estamos en zaraguro aquí no hace mucho frío no un poco y el moño no aquí no hay moños y su moño no ya yo vivo 17 años pero tu no eres de aquí de la maná que veo ah de la maná negocio y cuál es la comida el cuy el cuy, el mote el cuy, el mote estamos aquí y además es araguro pero aquí los indígenas en la mañana con su moño si, es tierra tranquila aquí no hay pillo no, aquí no hay nada aquí el pillo que viene va a la laguna lo hacemos bañar ah claro, aquí la justicia indígena ¿y cómo la justicia indígena? aquí el ladrón que llega a este cantón se lo coge y se lo lleva a la justicia comunitaria y ahí se le hace el castigo se le hace bañar se le manda al pozo y ahí declara en Tunkartes ¿y el pozo qué tiene el pozo? ahí hay agua, lodo, araña ahí hay cualquier cantidad de especies y entonces el man ahí declara ¿se asusta? no, y lo hacen declarar de dónde viene y cómo viene y por qué está robando y lo hacen devolver y se va a ir ahí cumpliendo el castigo y ahí sí se va a preso ah, después lo maten preso y ya no sale ya Peñaño, muchas gracias así que lo mandan preso gracias aquí estamos en el cantón Ceraguro está en el cantón de bueno dicen que la mayoría de las personas de aquí este es un pueblo indígena ahí vienen dos indígenas dos peladas indígenas hola, buenos días buenos días ¿cómo le va? ¿todo bien? sí oiga ¿cuál es la comida típica de aquí? el cuy con papas ¿usted toma cuy? sí pues se parece el ratón se parece pero no es no es pues es más rico que el pollo ay, es más rico que el pollo ¿y cuánto más o menos vale un cuy? un cuy ha preparado 18 dólares ¿18 dólares? sí ¿y con qué lo preparan? eh, con papas con papas un bote y arrocito sí, pero más es así ¿y usted come el cuy? sí ah, ya, muchas gracias que yo le metí gracias aquí viene otra, vea, otra amiga bueno, estamos así la mayoría de la gente se evita así como va la señora que vaya aquí viene otro pan, otro caballero ellos, la mayoría de ellos que harán este no se cortan el pelo, que harán un moño un moño atrás ahí viene una persona con un moño atrás hola, buenos días ¿cómo le va? bien y usa pantalones así así los pantalones usan así, cortito así buenos días aquí las frutas los batidos vamos en Saraguro en la calle Luis Fernando Bravo allá viene una señora así se visten aquí la persona así se visten, mira como la señora hola, buenos días y me contesta estas ciudades son tranquilitas yo deciden abuelo 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 Gracias.